La videodanza es un pensamiento de danza con los recursos del video. Las clases que yo he dado aquí empezaron con una parte teórica, que fue un recorrido histórico desde las primeras relaciones de la danza con el audiovisual. Los chicos y las chicas estaban muy entusiasmados, no faltaron ningún día, estaban todos presentes, hasta, por ejemplo, el último día de la edición, porque el montaje empezó a las 11 de la noche y terminó a las 8 de la mañana. Fue una experiencia muy distinta y muy increíble estar con todos los chicos que ya son prácticamente profesionales, algunos son alumnos de la Averiana y estaban todos ahí, todos trabajando en colectivo. Yo sentí eso, yo sentí que estaba haciendo un trabajo colectivo. Yo estoy muy feliz con el resultado y ya cuando llegue al Brasil, ya voy a poner la videodanza en el site del festival que dirijo con más de tres directores, Regina Levy, Paulo Caldas y Eduardo Dunito, me voy a poner la videodanza que hicimos aquí. Estuvimos cinco días viendo material sobre la videodanza, sobre la exploración del cuerpo, el movimiento y la imagen, y a partir de ahí con el grupo hicimos una idea, concretamos una idea de exploración, la rodamos, la editamos y salió Triptofuso. Es una imagen dividida en tres espacios y la idea es jugar con la coreografía tanto de tres bailarines como la coreografía ya del recurso audiovisual. El tema de la videodanza era algo desconocido, nunca lo había escuchado, nunca lo había visto y como soy estudiante de audiovisual pues me llamó la atención explorar a través del video con el movimiento corporal. Leónel dio la propuesta a los diferentes roles que necesitábamos y a partir de eso y de los intereses que cada uno tenía fue proponiendo lo que quería hacer. Estaba la opción de bailar, estaba la opción de hacer cámara, de hacer el video, de hacer la fotografía, de hacer la producción de arte. Entonces, cada uno desde su interés fue proponiendo lo que quería, sin embargo fue un espacio donde los roles y donde el equipo siempre se estuvo moviendo según las necesidades. Todos hicimos de todo, o sea, no se puede decir que hubo un director o una sola producción, sino que fue un trabajo en conjunto. Yo creo que un grupo trabajó durante cinco días, cuatro o cinco días y una noche completa sobre un proyecto. Gracias a la presencia y quiero agradecer a Leonel Brum, el director del Festival Danza en Foco. Hace cinco días de trabajo en cuatro minutos, creo. Y bueno, gracias por haber participado, gracias a Leonel Brum, y quiero agradecer a los demás por su parte. Gracias. Buenos días, mucho gusto estar aquí. Es como la honra, la Bienal de Danza, Lugar a Dudas, y todos que se reunieron para que yo he tenido esta oportunidad. Yo soy maestro Bois para hablar un poquito sobre el proceso que ha participado. Bueno, pues para nosotros, para la Universidad Javeriana, ha sido como un placer tener al maestro Leonel Brum. También queremos agradecer a Alianza por comunicarnos si no pasan este tipo de eventos. Desde la Universidad ha sido muy gratificante poder también... Eso me parece lo más importante. Yo sigo pensando que Cali es una ciudad muy afortunada históricamente, culturalmente, pero que a veces nosotros mismos no somos capaces de ver como todas las potencialidades. Y a veces estamos más... El maestro Leonel primero nos introdujo, digamos, a una breve historia. Igual cinco días, ustedes saben, es muy poco tiempo. Uno quisiera que pudiera quedarse un mes o más. Luis Ernesto Loaiza, que amablemente la ha ofrecido, ha ofrecido su casa, sus recursos también. O sea, no solamente la Javeriana dio, sino que también cada uno. Gracias a todos por tan buena onda. Yo desafortunadamente no pude estar todo el tiempo. Tenía que entrar y salir por mis otros compromisos, pero traté de estar lo más cercano posible. Gracias por ver el video.